Se escucha así, ¿está bien? No, no se me esconde Ahora, escucha igual Hay que meter Ahora Ah, sí, probando, probando En primer lugar, agradecer a los compañeros de la Universidad Popular por estas sesiones hoy día vamos a hacer una última sesión lo que voy a hacer es resumir decir algunas cosas de política más concreta digamos las tiro con las elecciones y después conversar lo más posible Entonces Marxismo pensando en el futuro Marxismo pensando en una gran izquierda Marxismo como teoría específica pensando en el futuro ya no más autocrítica ni razonar desde la derrota o desde el pasado los países que se llamaron socialistas dirigidos por un tipo particular de marxistas se fueron al hoyo ahora ahora nuestro deber como marxistas es analizar el presente para avanzar pero el marxismo como una contribución porque ahora porque ahora la tarea no puede ser de hecho no es a lo mejor en algún sentido nunca ha sido solo la tarea de los marxistas los marxistas no son ni los únicos progresistas ni toda la izquierda ni siquiera todos los revolucionarios un marxismo pensado para una gran izquierda una gran izquierda hecha de muchas izquierdas no necesariamente marxistas y precisamente por eso un marxismo como teoría parcial no como una doctrina sobre todo matemáticas marxistas medicina marxista no los marxistas tienen que contribuir con lo que es el núcleo con lo que le es más propio con lo que fue la obra de Carlos Marx una crítica económica a la explotación capitalista el análisis de clase y la lucha de clases una visión de la historia un fundamento filosófico que es en la práctica un historicismo absoluto un humanismo absoluto pero enseguida lo que hicimos en estas sesiones de esos puntos es el análisis de clase una cuestión central distinguir el análisis de clase del análisis de estratificación combinar un tipo de análisis con el otro para formular una escala de enemigos un análisis de clase para mostrar que el bloque de clases dominantes es un bloque compuesto burgués es burocrático para mostrar que hoy día no basta con la crítica del derecho como legitimación burguesa que hoy día es necesario también la crítica de la pretensión de saber como legitimación burocrática un análisis un análisis de clase que nos permita una perspectiva anticapitalista y antiestatalista un análisis de clase que nos muestre la centralidad del dominio sobre la división social del trabajo esa es parte fundamental del núcleo con que los marxistas el núcleo doctrinario con que los marxistas pueden ayudar a la configuración de una gran izquierda pero enseguida una cosa que también es central y lo desarrollamos la vez pasada es que los marxistas tienen que hablar del comunismo de manera concreta hay que establecer un horizonte estratégico y el horizonte estratégico de los marxistas es el fin de la lucha de clases y hay que organizar la lucha en virtud de ese horizonte estratégico para salir del inmediatismo del oportunismo lo que hay que hacer es preguntarse ¿qué es lo que queremos? un comunismo post-ilustrado no russoniano una sociedad en que se pueda superar la división social del trabajo en que se aumente y se libere el tiempo libre en que se reduzca y se humanice el tiempo de trabajo obligatorio una sociedad desconcentrada una tarea desinstitucionalizadora porque queremos una sociedad en que las instituciones el derecho el matrimonio el mercado la lucha de clases como institución no pesen sobre nuestras vidas y entonces en cuarto lugar una política fundada en esa perspectiva estratégica en la centralidad de la división del trabajo una política fundada en ¿qué está ocurriendo con el dominio sobre la división del trabajo? ¿qué es lo que hemos logrado ganar del trabajo? ¿hasta dónde hemos logrado reapropiar la plusvalía? ¿cómo hemos progresado en ese horizonte? no hay reapropiación progresiva de la plusvalía no estamos avanzando por muchos derechos que nos concedan en estos estados de bienestar ficticio que duran 50 años y después los propios capitalistas desarman todo y se lo llevan a nuestra parte donde puedan sobre explotar la mano de obra una perspectiva estratégica comunista que empieza ahora desmercantilizando la educación la salud la vivienda el transporte la cultura una política comunista que empieza ahora desestatalizando desconcentrando la gestión política la gestión económica de la sociedad una perspectiva estratégica en que podamos fijar grandes enemigos y estemos dispuestos a articular alianzas amplias desde ese análisis de clase eso es lo que es sostenido en las sesiones que hemos hecho hasta aquí y ahora lo que quiero hacer es cerrar una política concreta ahora la sesión del día por eso necesariamente ahí esto tiene que ser muy breve lo que yo puedo decir tiene que ser más bien una conversación una política concreta que sea capaz de inscribirse explícitamente en ese horizonte estratégico una gran izquierda que opera en red en que los marxistas los anarquistas las feministas radicales los pueblos no cierto los movimientos étnicos y los pueblos originarios están dispuestos a pensar en un horizonte de liberación humana pueda concurrir a un horizonte en que el objetivo es el fin de la lucha de clase es decir una política en que es necesario una enorme tolerancia en el diálogo con una izquierda diversa una política en que la red de opositores anticapitalistas antiburocráticos se agranda para algunas tareas se achica para otras lo que hace falta lo he dicho a lo largo de estas sesiones no es un partido único una línea correcta lo que hace falta es un espíritu común un horizonte común y la tolerancia suficiente como para trabajar una izquierda diversa con objetivos parcialmente diversos incluso parcialmente contradictorios una política de alianzas amplia extremadamente amplia porque los enemigos más grandes el capital financiero la burocracia estatal aliada al gran capital financiero la burguesía transnacional esos grandes enemigos son enemigos incluso de los pequeños burócratas de los pequeños burgueses son enemigos incluso de los trabajadores altamente calificados que pueden negociar con ventaja su salario son enemigos del conjunto del pueblo son enemigos de la humanidad aquí el enemigo no es simplemente una clase capitalista homogénea en que todo el que sea propietario de los medios de producción es automáticamente un enemigo no aquí hay una cuestión de sentido común de razonabilidad no da lo mismo un burgués un capitalista ¿no es cierto? chico explotado por otros capitalistas más grandes que el gran capital transnacional o el gran capital financiero transnacional entonces una política de alianza muy amplia sin integrismo sin ese principismo en el cual ¿no es cierto? o los pobres son el único sujeto o los trabajadores son el único sujeto no una política centrada en los trabajadores porque son los trabajadores los que pueden hacer la revolución porque son los trabajadores los que pueden apropiarse de la división social del trabajo una política por lo tanto en que el centro hay que buscarlo en las contradicciones que tienen sujetos sociales que no son los más pobres de la sociedad una actitud no paternalista una actitud que vaya más allá de la actitud evangélica en la cual los más necesitados serían ¿no es cierto? la vanguardia de un movimiento liberador claro los más necesitados son precisamente eso los que más necesitan el cambio pero no necesariamente son los que pueden nuclear ese cambio aquí hay que cambiar la actitud que tenemos hacia los trabajadores la izquierda se ha ido acostumbrando a estigmatizar a los propios trabajadores como consumistas amarillos entreguistas y al revés a mistificar a los desempleados a los sujetos más marginados un poco aprovechando de manera paternalista que ellos son las víctimas no es cierto más graves y más directas y más allá de eso ya son las políticas hacia los trabajadores cuáles son las contradicciones que afectan a los trabajadores sobre todo cuáles son las contradicciones que permiten hacer una política común entre los trabajadores que no son los más pobres de la sociedad y estos pobres absolutos que bueno son un tercio de la población humana a estas alturas pero ¿cómo hacemos una política común? la desmercantilización de la educación de la salud de la previsión de la vivienda es el terreno en el cual se puede conseguir esa política transversal la mercantilización de la educación afecta desde luego a los marginados que no tienen acceso alguno a la educación pero afecta también con sus falsas promesas a los trabajadores que esperan que la educación sea un mecanismo de ascensión social y entonces ahí afectados de un distinto modo tenemos una plataforma común en la cual producir la unidad del movimiento popular lo mismo pasa con las falsas promesas de la salud mercantil para los que pueden comprar salud y con la negación a todo servicio de salud de los marginados hay también hay un espacio para contribuir una plataforma común los revolucionarios tienen que tener un horizonte estratégico al fin de la lucha de clases y una claridad lo más precisa lo más formulable lo más explícita posible de las medidas intermedias que conducen a ese horizonte aquí no no lo que andamos buscando no es una utopía no 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 estamos moviendo por ideales nuestra actitud no es la de los que sueñan no estamos en una tarea concreta perfectamente despiertos persiguiendo algo que es perfectamente posible entonces por eso hay que hablar del comunismo con realismo y de las tareas inmediatas con plena ambición que las tareas inmediatas sean asumidas de manera ambiciosa para que apunten en ese horizonte que el horizonte sea asumido de manera realista para que se convierta en una tarea verosímil ahora todo el todo tiene pleno sentido en una política transnacional la izquierda tiene que aprender a dar la pelea a nivel transnacional hay tecnología para eso subirse ahí al caballo de internet aprovechar los vínculos que el propio capital por sus propias necesidades ha creado las tecnologías que ha creado para la circulación del capital son también las tecnologías que podrían ser el espacio de comunicación de una izquierda que está contra la burguesía más que contra el gobierno contra el mundo una tarea esencial es ir haciendo cada vez más política fundada a nivel transnacional la unidad mínima de la política revolucionaria es América Latina no es Chiloé no es Valparaíso no es Chilismo no es Chávez no, es América Latina entonces hay que ser capaz de empezar a tomar iniciativas transnacionales comunicarse con los argentinos sindicato por sindicato reivindicación por reivindicación los pueblos originarios entre sí los estudiantes ¿no es cierto? que ahora en México tiene su plataforma ¿no es cierto? estudiantil tal como la hay en Chile esa la revolución que tiene horizonte comunista el gran camino hacia el comunismo o es un camino mundial o simplemente no es no hay eso de socialismo no solo va a ir el mismo Marx en 1846 ya había dicho que esa cuestión no es viable y ahora lo sabemos porque después de 70 años vemos el naufragio ¿no es cierto? esto de encerrarse en una región del mundo para hacer ahí la pacha de los trabajadores y después de partir la revolución tiene que ser un proceso mundial y entonces el arte de la política revolucionaria concreta es cómo combinar lo nacional con eso con lo transnacional las clases dominantes lo hacen las clases dominantes lo hacen todos los días los estados nacionales se han convertido en administración local de la administración global los capitalistas que se llaman falsamente chilenos son palos blancos del capital transnacional ellos son capaces de moverse en lo que se llama ¿no es cierto? globalización y en la pelea pequeña concreta con la Corte Suprema de Chile con el Servicio de Impuestos Internos de Argentina ellos son capaces de moverse en esos dos niveles nosotros tenemos que ser capaces de hacer la misma operación a nivel de América Latina y después a nivel chile pero sobre ese marco yo creo que nosotros aquí en este paísito en esta provincia que es Chile tenemos que tener nuestra política y pensarla de una manera que se pueda coordinar eventualmente ¿no es cierto? con los progresistas que más los ecuatorianos los bolivianos los venezolanos nosotros tenemos que tener nuestra política nacional y sobre eso yo creo que tengo que decir varias cosas para no hacerme el leso con ningún punto concreto pero ahora voy a hablar de lo chiquitito aquí del patio en nuestro patio ahí estarían que hacer tengo una pregunta respecto a lo que dijo de lo que dice de estar en una izquierda y no sé mi pregunta en el sentido que una vez en una clase se colocó como los niveles de antagonismo entre la clase burbésa y la clase trabajadora y en que había dos verdades y dijo que lo que se uno podía conseguir con el diálogo como la importancia de eso es precisamente proporcionar con lo importante que sea por lo que no es claro y uno cuando lo lee de nuevo uno puede preocupar incluso como a las distintas cosas y a las distintas sectores que se producen como son los sindicatos el mismo movimiento estudiantil que prácticamente lo que es el contenido pasa a la importancia y la elaboración es el nivel del método entonces así lo método ¿cuentra que hay esa raíz o lo otro? porque dentro del mismo como bien dice usted que ampliar el horizonte para tener diálogo generar unidad de alianzas pero eso mismo se hace injusto porque se producen estos antagonismos que van en el sentido de lo metodológico voy a decir algunas cosas sobre primero sobre el patio chico el área chica chívico y dentro de eso y eso tiene repercusión en todo el planeta ¿no? sobre la izquierdita no la izquierda grande sino esa izquierda chiquitita que es capaz de llevar ¿no es cierto? tres o cuatro listas de izquierda a una pura federación de una pura universidad cuando uno mira esas cuestiones vergonzosas entonces claro uno dice ¿cuándo va a haber una gran izquierda? entonces tengo que decir algo sobre esto ¿sí? pero claro ese es un problema cotidiano cotidiano uno va uno siempre dice ya tenemos un gran movimiento estudiantil y de repente sale volando alguien y es candidato a diputado entonces ¿de qué movimiento estudiantil estamos hablando? ¿sí? esa cuestión a ver lo que puedo decir ahora porque voy a llegar a eso es que no tengo que hacerme el leso de ninguna de esos problemas concretos o sea ¿cuál es el ánimo? de que cuando uno habla de marxismo está hablando de fundamentos pero de política concreta de manera inmediata hay que ser capaz de moverse se soportan yo creo que en Chilito hay un marco que debe condicionar toda política de izquierda hay un marco dentro de eso hay un montón de medidas que voy a especificar mi opinión de ese marco es la nacionalización del cobre y la asamblea constituyente toda la política de izquierda tiene que estar enmarcada en esas dos grandes tareas yo creo que la nacionalización del cobre tiene un efecto político no solo un efecto económico la nacionalización del cobre es la gran prueba de si la burguesía está dispuesta a dialogar con el movimiento popular está dispuesta a las grandes transformaciones ¿no es cierto? y ahí lo que parece que no son la burguesía parece que tiene una política pero estamos dispuestos a nacionalizar el cobre no tenía un momento en que el 100% del parlamento chileno votó para nacionalizar el cobre claro ¿cuál fue el precio de eso? dos años después hubo un golpe de Estado ¿cuál fue el precio de eso? no sé por 10 años después la dictadura dictó unas leyes de desnacionalización del cobre que las empresas transnacionales no quisieron usar y entonces se produce el espectáculo de migrante vergonzoso oscuro ¿no? un presidente del partido de El Salvador Allende desnacionaliza el cobre usando de manera mañosa la legislación que dejó la dictadura entonces no tiene la cantidad de traiciones que hay por medio todos dijeron sí a la nacionalización del cobre pero después dijeron no en el golpe no en la legislación y después no en la voluntad concreta cuando los tipos ahorran plata en Estados Unidos y después dicen no es cierto no tenemos excedentes como para invertir en la gran minería del cobre pero en la traición concreta entonces la nacionalización del cobre la esperamos porque hay una política de tener las riquezas básicas para poder en la pelea concreta tener los recursos pero mi opinión es que hay un objetivo político de por medio hasta que el punto están dispuestos a que los recursos digamos como mínimo a que haya capitalismo nacional como mínimo así la tarea mínima antes de que haya gobierno popular antes de que haya comunismo que sea por otro lado la gran tarea la larga marcha contra esta hipocresía ¿no es cierto? católica esta hipocresía oscura fascistoide del alma política nacional la larga marcha por una asamblea constituyente proporcional deliberante redactora que le ponga al pueblo chileno alternativas para votar es decir una asamblea constituyente que no sea elegida por binominal que no se redacte que no se limite a aceptar la redacción hecha por una comisión de expertos que no nos ofrezca un proyecto constitucional sí o no una bandera chilena y una bandera negra entonces ahí hay una gran tarea política y en esa gran tarea política ¿qué somos capaces de sacar como constitución? porque no hay que no tiene mucho sentido político decir una asamblea constituyente popular donde la derecha no va a estar la ridicule la ridicule porque una asamblea constituyente popular es justo lo que no es una asamblea constituyente si no están no es cierto las clases dominantes y la asamblea constituyente no hay asamblea constituyente no va a nada no hay que hacer una asamblea constituyente y somos capaces de sacar una constitución lo suficientemente progresiva aún así en el marco de la constitución que saquemos somos capaces de hacer políticas concretas ¿no? suficientemente progresistas yo creo que ese es el marco general la nacionalización del cobre como objetivo económico y como emplazamiento político la asamblea constituyente como gran tarea política para ver en torno a la cual armar movimiento popular pero eso es mañana hoy día hoy día ¿cuáles son las tareas? bueno no voy a decir ningún secreto todas las actividades aquí hay una tarea de desmercantilizar la educación desmercantilizar la salud exigir que el Estado asuma su responsabilidad en estos derechos económicos y sociales que deberían ser considerados básicos desmercantilizar el transporte la vivienda desmercantilizar significa ni un peso del Estado para los colegios privados para las universidades privadas sean católicas o no ni un peso del Estado ni directa ni indirectamente para los hospitales privados aquí lo que tiene que haber es que el Estado fortalezca un sistema nacional de educación que ofrezca un 100% de cobertura después de eso que el que quiera pagar universidades privadas caras que lo haga un sistema nacional de salud que ofrezca un 100% de cobertura un sistema nacional de acceso a la vivienda que impida la mercantilización de las viviendas sociales ahora se acaba 10 años después 12 años después de evitar el fallo de las casas copevas las casas copevas que son de los perellomas notables democráticos cristianos ministros de la república que se yo y que usan los fondos del Estado para dar casas de cartón eso es desmercantilizar es ni un peso de la vivienda social a empresas privadas aquí lo que hay que fomentar es que los propios pobladores hagan sistemas de autoconstrucción de tal manera que garanticen ellos mismos por sí mismos la calidad que quieren darle a sus casas y hay que dar capacitación para eso etc ya todos sabemos que se le ha comprado un transantiago completo a la empresa privada o sea incluso Fred Rittagl lo que ya es un exceso se dio cuenta en algún momento lo que ya es un exceso que Fred Rittagl se dé cuenta de algo de repente no se puede que uno dice pero con la plata que hemos gastado podríamos haber hecho una compañía de transporte colectivo del Estado completa y por supuesto todo el resto del mundo le dice sí pero eso no se dice en los diarios aquí hay una tarea que no asumimos con la fuerza que debe porque tenemos esta política no es cierto de intelectual universitario esta política de vanguardia iluminada y hemos empezado y tenemos esta política de despreciar a los trabajadores mismos como consumista o como entreguista hay una tarea que no hemos asumido suficientemente que es bajar radicalmente el costo del crédito todo el Chile aprisionado por la precariedad del empleo pero también por el endeudamiento bajar radicalmente el costo del crédito como es posible que sean capitalistas chilenos los que le van a hacer el favor a los capitalistas europeos comprándole el supermercado que refuerza sobreprecio para equilibrar la balanza en Europa y ese sobreprecio de donde lo sacaron de las tasas de interés que están cobrando en Chile en Argentina en Colombia que se yo en Perú entonces el tema de terminar con la usura comercial y terminar con la usura bancaria es una cuestión que es de urgencia no solo para los pobres no solo para los trabajadores también para esa enorme masa de pequeños empresarios que podrían ser perfectamente aliados de un movimiento popular suficientemente amo aquí hay una tarea a la que también es un signo un emplazamiento político tenemos un gobierno popular o no un emplazamiento político es somos capaces de nacionalizar el petróleo y también las petroquímicas o solo el petróleo pero no las petroquímicas o solo el petróleo pero la comercialización que le haga los norteamericanos somos capaces de hacer eso aquí la tarea es somos capaces de suspender la deuda externa de darla por pagada Chile se acaba de comprometer con un bono soberano el bono soberano se llama pedir préstamo cuando uno tiene plata ahorrada chilenos tienen plata ahorrada y sin embargo piden préstamo y cual es el gran orgullo el gran orgullo es que hemos conseguido un préstamo con tasas de interés más bajas que en cualquier país de América Latina pero la pregunta previa ¿por qué estamos pidiendo plata si resulta que tenemos plata ahorrada? esa no es capaz de contestarla entonces somos capaces de suspender de dar por pagada la deuda externa hay una cuestión un poco más aguda de la que tenemos que tener conciencia somos capaces de quitarle el aval de quitarle todo aval estatal a la deuda privada porque resulta que en Chile bueno en el tercer mundo no la deuda estatal va creciendo a un ritmo la deuda privada va creciendo de manera desbocada y en algún momento los privados se declaran en quiebra y el Estado asume las deudas que tienen con la banca transnacional somos capaces de quitarle todo aval a la deuda privada que se contraiga en el extranjero todo aval estatal de tal manera que la banca no pueda venir ¿no es cierto? a exigirle al Estado que pague las deudas privadas si somos capaces de eso estamos haciendo una política popular una política de empoderamiento de los municipios ahí hay un también contra nosotros mismos contra el reflejo estalinoide estatalista ¿no es cierto? es que le encargamos a la administración central del Estado que nos dé todos los beneficios ¿no? aquí hay que desconcentrar el aparato del Estado queremos más plata para la educación pero no más plata para lo mismo porque claro el gobierno de Minera ha puesto más plata para la educación no es la medida que podría haberla puesto pero ha puesto más plata para la educación ¿cuál es el tema? el tema es que la plata que pone para la educación es para los colegios privados ya primero más plata para la educación pero ni un peso para la educación privada todo para el sistema nacional de educación ya pero esa más plata para la educación es para que la administración central del Estado administre ¿no es cierto? un sistema educacional ¿no es cierto? uniforme no la educación tiene que ser administrada a nivel de los municipios a nivel de las regiones aquí tiene que haber universidades regionales tiene que haber colegios municipales ¿no? tiene que haber escuelas localidad por localidad incluso la educación tecnológica tiene que estar adaptada región por región la región de la madera tiene que tener un tipo de educación tecnológica la región de la minería aquella donde haya turismo ¿qué sí? tenemos que desconcentrar la administración de la educación tenemos que ser capaces de lograr un horizonte en que la educación básica sea administrada con una participación directa de los propios apoderados y para eso lo que hay que hacer primero es empoderar al municipio y enseguida reducir los municipios reducir los municipios de tal manera que los ciudadanos estén cerca de la administración municipal y eso claro ahí hay tarea para geógrafos siempre que no creamos que son solo geógrafos hay que empoderar a los municipios en la salud los hospitales tienen que estar hechos región por región los hospitales tienen que estar hechos municipio por municipio hay que descentralizar la acción del Estado y entonces cuando somos capaces de concentrar este tipo de cosas en un programa breve en un programa que se pueda repetir y machacar una y otra vez en un programa claro entonces tenemos un programa para el movimiento popular un programa que no depende de los inmediatismos que no depende del horizonte de la conquista de un gobierno sino un programa que depende de un horizonte estratégico en que de lo que se trata es de ir ganando posiciones hacia el fin de la lucha de clases desde lo abstracto hasta lo más concreto eso es lo que yo puedo decir conversemos yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que usted ha dicho con respecto al marco teórico y como debemos de ir construyendo esta nueva sociedad por cierto para llegar al comunismo pero a mi me salta una duda y es una práctica cotidiana de estos últimos diez años lo que hace falta aquí es educación política para poder reconstruir una unidad de la izquierda es decir una unidad de la izquierda en la acción porque hay izquierda que dicen una cosa y otra izquierda que dicen otra cosa la izquierda marxista que no tiene sus principios hoy día apoya al neoliberalismo y cuando discutimos lo mismo que usted está diciendo no es que esto no es posible que estamos por aquí y otros van por allá entonces lo que yo creo que es importante hacer yo le llamo una catástasis política para ver cómo implementamos eso en la acción de lo que usted está diciendo yo lo encuentro excelente y nosotros precisamente en la acción es donde no tenemos problemas para afrontar no porque en la acción yo lo encuentro que en la acción tenemos ese problema teóricamente podemos transmitir lo mismo todo pero cuando llegamos en la acción ahí nos encontramos con las diferencias es que yo mando aquí que yo voy acá al final falta quien buscamos siempre un liderazgo y no somos capaces de nosotros liderar esos procesos siempre pensando que el otro tiene que hacerlo y no nosotros yo creo que hay que ponerse en la perspectiva de lograr una unidad de una izquierda diversa por eso ¿cómo combinar esas dos cuestiones? estoy de acuerdo ese es el problema lo he dicho en sesiones anteriores con la derecha se me lea con la izquierda se me lea con la izquierda con la izquierda se me lea primero con respecto a las medidas de la conferencia estoy muy de acuerdo en torno y aquí yo creo que la semana pasada definida como un gobierno aquí al corto plazo desde el movimiento popular va a ser un gobierno básicamente post neoliberal y va a centrar sus medidas en dos grandes elementos primero la nacionalización o socialización por decirlo de alguna manera de recursos naturales y por otro lado la de la estantilización de los derechos sociales por decirlo de alguna manera entendiendo a esto que son los dos espacios donde el capital transnacional se expandió desde los 80 homenajes por otro lado y esto ya es como una interrogante que busca cuestionar un poco la exposición tiene que ver que gran parte de las medidas que se hacía referencia en el corto plazo no tienen por decirlo como referente planteamiento propiamente en el ámbito productivo tiene que ver más como en los derechos y por tanto cómo eso se puede vincular con el mundo del trabajo dado que por ejemplo la lucha de la educación lo que se ha ido diciendo al menos durante el 2011 en el paseo de la análisis no son los trabajadores de la educación quienes en comillas se emancipan sino que son comillas los consumidores de ese derecho denominada educación lo que también se pone en paralelo o en confrontación con lo que pasa en el mundo por ejemplo cuando los profesores levantan sus demandas los profesores levantan sus demandas pero no son apoyados por el conjunto de la sociedad como también asimismo cuando los trabajadores de la salud levantan sus demandas en un corte gremial de reivindicaciones salariales etc. y no son apoyadas de una manera tan amplia como lo ha sucedido con el movimiento estudiantil y ahí se desprende otro interrogante que tiene que ver con que en toda su posición también está cargada desde que hay que hacer una política hacia el mundo de los trabajadores por tanto la pregunta es ¿desde quién se compone esa izquierda qué hace esa política de los trabajadores atendiendo que los trabajadores son de este grupo o de este sector social estratégico para emprender la superación de la contradicción principal del sistema capitalista? por tanto hoy día en el hecho concreto podríamos decir no son necesariamente los trabajadores del ámbito productivo los que están comillas comandando este proceso de construcción de esta izquierda amplia chica mediana incluso del movimiento popular van a ser incluidos por decirlo de alguna manera en una fase posterior ¿cómo ves o quiénes son hoy día los que constituyen esa izquierda? muy superficialmente al parecer la idea de esa izquierda obligada a los sectores del mundo del servicio los estudiantes y los profesores y siguen siendo los sectores más activos y no necesariamente el mundo productivo es importante notar que hay una manera ortodoxa voy a decirlo bueno que la vamos a hacer leninista de discutir esa inquietud que es la ortodoxia barroca inútil de preguntarse cuánto es lo que estamos proponiendo es reforma y cuánto es revolución en una perspectiva en que las reformas solo lo que hacen es abusar contradicciones y subir el tono político para un gran evento dramático que sería la revolución entonces en términos así clásicamente pseudo leninista uno podría decir profesor cuando las medidas reformistas que usted propone desembocan en la toma del poder esa sería mi opinión en primer lugar aunque no creo que tú quieras plantearlo en esos términos pero esa es la forma clásica a la que puede ser reducida mi opinión es que hay que superar esa manera de plantear los problemas aquí hay un horizonte que tiene que ver con los trabajadores que yo planteé la vez pasada el horizonte la gran marcha revolucionaria tiene que ver con destercerizar la economía reducir la jornada laboral mantener los salarios incluso subirlos destercerizar la economía y reducir la jornada laboral manteniendo los salarios es directamente reapropiar y entonces cuando hablamos de la desmercantilización de la cultura lo que queremos decir es nadie debería ganarse la vida haciendo cultura de desmercantilización de la educación los fondos de la educación no deberían ser para pagar trabajadores de la educación sino para pagar infraestructura de la educación y la gente que tenga vocación entonces hay que cuando hablamos de desmercantilizar la educación estamos hablando de profesores que no tienen más de tres cursos a la semana y no tienen más de 20 alumnos por curso entonces lo que estamos haciendo ahí es destercerizar entonces lo que yo creo es que es una inquietud valia urgente ¿no? ¿cómo dejamos de hacer política solo para salir de algo y empezamos a hacer política para avanzar hacia algo lo que pasa es que la sanada ¿no es cierto? neoliberal globalizadora es tan radical la diferencia entre el horizonte que estamos entendiendo y la situación ¿no es cierto? hegemonizada por la industria armamentista por la especulación financiera ¿no es cierto? por la depredación de los recursos que se yo es tan grande que corremos el riesgo de hacer política solo para salir de algo claro y hay que salir entonces sí hay medidas antineoliberales yo lo comparto mucho pero antineoliberales en primer lugar qué bueno que estemos de acuerdo con la Tiro no pude escuchar la intervención que él hizo la semana pasada nacionalizar los recursos básicos desmedicatilizar todos estos derechos ¿sí? mi opinión es que si de esa resistencia si ¿no es cierto? si de esa reversión del daño de los liberales pasamos ahora a avanzar lo que hay que hacer es reducir la jornada de ahora hay que conseguir un gran movimiento ciudadano de oposición al trabajo inútil a la estupidización del trabajo de valorización del trabajo productivo y de liberación de aquellas dimensiones del trabajo que son nuestros derechos yo lo diría así estamos marcados por esta necesidad de salir de la política neoliberal pero si quisiéramos avanzar yo diría estamos avanzando hacia el comunismo cuando lo veremos una hora menos manteniendo y subiendo los salarios para eso es que queremos aparatos estatales para eso es que queremos desconcentrar la política para eso es que queremos una nueva continuación pero ese es el horizonte en ese caso estamos hablando directamente de los trabajadores son una mayoría probabilistas pero podrían me quieren dar si el proyecto sí tendría que dar a la persona para poder hacer un desarrollo de pensamiento y desarrollo personal para poder establecer acciones concretas desde muchísimos para mí es posible crear políticas de tipo socialista solamente si las personas están en la capacidad de poder regresar a las acciones que se han a hablar en el futuro de modo que ellos sepan que ellos tengan conocimiento y bueno no digo que sean inteligentes dentro de de su propia sociedad pero es una cuestión de pedagogía revolucionaria de pedagogía ¿cómo explicarla? la pedagogía cuando se propone ser pedagogía de la política en la política no consiste solamente ni siquiera principalmente en explicar algo consiste en involucrar a las personas en acciones a partir de las cuales los mismos sujetos van adquiriendo en virtud de esa práctica una cierta conciencia que después puede entrar o sea la cuestión es se sale a la marcha y la pregunta de por qué bajo qué fundamento o cuál es la teoría o a qué partido pertenecemos muy posterior entonces educar en la política es precisamente lograr acción política las acciones políticas tienen que ser luego ilustradas pero la tarea no es el revés es riesgoso plantear la tarea porque cuando se plantea al revés lo que había que hacer es un polo ¿no es cierto? de revolucionarios que sí saben frente a una masa de ¿no es cierto? trabajadores o ¿no es cierto? ciudadanos que no saben la apuesta es que los trabajadores saben y pueden alcanzar su autoconciencia su autoconcientización puesto en movimiento entonces educar políticamente equivale es idéntico a hacer política ¿no? y entonces bueno hacer política pintar la escuela lograr que haya fondo para la escuela que haya autoconsultorio que estén ganados un médico al consultorio ¿no? ahora la tarea de los militancias de izquierda es politizar esas acciones o sea pasar ¿no es cierto? de la cosa reivindicativa que todo el mundo ve de manera inmediata a politizar ¿sí? yo creo que una gran tarea también de la de la militancia de izquierda es politizar lo que se supone que es el mundo privado el mundo de la subjetividad privada politizar la felicidad politizar la frustración politizar tenemos derecho a estar indignados tenemos derecho a luchar a partir de nuestras indignaciones pero aquí como militar de la izquierda lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar que hay un trasfondo político de esas indignaciones y que esas luchas cuando se dan son luchas políticas mi opinión es que el neoliberalismo chileno está sentado en un barril de polvo y ellos mismos prendieron la mecha hace un montón de rato y aquí cualquier protesta social se transforma en chapezar se transforma en radical piensen en Coyhai los tipos que dirigían la protesta los que iniciaron no son necesariamente los representantes de la izquierda no es una protesta que haya sido planeada reivindicaciones locales y de repente de los corrientes locales de los tipos de la empresa turística del panadero del almacenero se suman y los tipos son tan dispuestos a poner barricadas a paralizar el chas y lo decían han sentado un barril de polvo y ese barril de polvo se retiene lo he dicho muchas veces en la precariedad del empleo en el endeudamiento y en la medicalización en la somatización del malestar los chilenos y esto es una política cada vez más nos han enseñado a somatizar la indignación entonces lo mínimo que hay que decirle a la gente es que alergia tos no reclame enójese ¿no? todas esas alergias son enojos retenidos todos esos colon irritables ¿no es cierto? todas esas discopatías que se yo son enojos retenidos todos los niños que parece que tienen déficit atencional son síntomas de una situación social entonces hay una tarea política una tarea política de des-psicologizar des-medicalizar el malestar subjetivo y eso es politizar la subjetividad ¿no? dentro de ese mismo ámbito de la subjetividad probablemente porque no se demostró que hay en el conjunto de la ciudad un descontento evidente frente a la espera de la política pero lamentablemente ese descontento no se ha traducido al ámbito de la espera económica por ejemplo la encuesta en cuanto a la pregunta sobre la percepción de cómo el gobierno lo hace en materia económica generalmente los índices son bastante altos de aprobación incluso por ejemplo si nos repitimos en el último contexto donde se discutió el salario mínimo tampoco hubo una hipervecencia social donde efectivamente esa crisis de legitimidad se observa en la política también se mastigue hacia la espera de la política entonces si bien podríamos establecer que la sociedad en su conjunto no se siente bien en su trabajo en su manera de estar desemplegada no se ha expandido esa línea en el ámbito de la... La opinión es que hay que politizar el endeudamiento hay que politizarlo primero mostrar la barbarie la sobreplotación que implica la usura financiera la usura comercial es una cuestión de una tarea política ¿por qué? porque los ciudadanos obtienen su consuelo en el endeudamiento y entonces la gente tiene la impresión de que a la economía chilena le va bien a pesar de que las transnacionales se llevan los dos tercios del PIB a pesar de que la diferencia en los ingresos es escandalosa la gente tiene la impresión de que le va bien porque se endeuda entonces no hay que esperar una crisis general del endeudamiento hay que politizar el endeudamiento desde ahora hay que ir casa por casa preguntando ¿cuánto deben de Falabella? ¿cuánto deben Salco Branco? ¿no es cierto? ¿cuántas tarjetas de crédito tiene usted? ¿no es cierto? tiene cinco tarjetas de crédito si gana ¿no es cierto? 200 lucas eso es una dimensión de politización de algo que se supone hoy día en el mundo privado a usted no puede echar a politizar si yo me compro un televisor o le compro ¿no es cierto? a los niños un juguete caro para la pascua ¿sí? bueno esa es parte de la politización de estas cuestiones que han sido llegadas al mundo de lo privado solamente va a mantenerla en el estado de la legislación entonces yo creo que la situación está detenida allí como decía en el desempleo en el empleo precario digamos por otro lado en el endeudamiento hay que politizar ese problema por otro lado en la sumatización ahora yo no le creería mucho a las encuestas que dicen que los ciudadanos opinan que a Chile le va bien económicamente uno por quienes hacen la encuesta dos porque los ciudadanos forman su opinión económica viendo la tele ¿sí? tres porque los ciudadanos su malestar económico lo desahoga endeudándose el doble sabiendo que no van a pagar ¿sí? y entonces cuando haya la más mínima crisis de endeudamiento todos los ciudadanos van a decir la situación económica es pésima como realmente lo es entonces lo que yo digo es que no hay que esperar a esa crisis de endeudamiento hay que empezar a politizar el costo del crédito desde ya ¿cómo es posible? que cuando uno compra ¿no es cierto? un televisor en 24 cuotas ¿no? pague un 150% más del precio original y eso es una cuestión de regla de cálculo y eso debería uno ¿no es cierto? politizar significa convencer a los centros de padres de acuerdos micro ¿no es cierto? micro sociales para no comprarles cuyentes caros a los niños ¿no es cierto? porque si uno en el curso compra un Nintendo o una canzona todos los demás quedan mirando etcétera ¿sí? eso es politizar el endeudamiento convertir el endeudamiento en un problema político ojo ¿por qué digo no esperar la crisis? porque no convertir el endeudamiento en un problema reivindicativo queremos que nos suban el salario para poder pagar nuestras deudas ¿no? convertirlo en un problema político significa no queremos que haya usura que nos lleven a estos niveles de deuda ¿se acuerdan? porque el endeudamiento de manera reivindicativa sería pedir un perdonazo que se yo no aquí lo que hay que hacer es bajar radicalmente las tasas de interés ¿no es cierto? en el retail en la financiera mi opinión es que cuando apuntamos sobre eso estamos apuntando sobre qué es lo que tiene tramada a la protesta social todo el mundo cuando conversamos bilateralmente se enoja y sin embargo eso no puede me recuerda mucho a la clase a la sesión anterior que hubieron de economía ambiental y economía verde con respecto a la última sesión que tuvimos que también llevamos con un acuerdo parecido donde era volver a apuntar a la actuación desnaturalizar la sociedad y me recuerda mucho también lo que decía el profesor Madelaga que decía que el ser humano se desarrolla según el contexto donde se encuentra según la cultura en la que se encuentra entonces es lo mismo aplicado a la sociedad ahora de que nos teníamos que volver a informar a volver a hablar con el lenguaje correcto a la sociedad para que así se comprenda culturalmente qué es lo que está pasando y es lo que usted dice como un proceso de la modernización de lo hecho entonces lo más sensato sería como el ejemplo también que por respecto a la única que se está formando en una agrupación donde pretende formar un bloque de trabajo o como eso es como el ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer con respecto a hacer grupos a volver a formar a formar todos los grupos con una cultura adecuada y un aguante en el mellecido para informar correctamente a la gente yo quiero insistir en dos cuestiones una en politizar esos problemas ya nadie puede decir que los jóvenes no están ni ahí con la política ahora cuando la compañera Loisa González dice jurar las elecciones nadie puede decir ella está promoviendo que los jóvenes se alejen de la política porque todo el mundo se da cuenta que ella está proponiendo jurar las elecciones porque los jóvenes si están interesados en la política están tan interesados en la política que no están ni ahí con ir a votar están tan interesados en la política que no están dispuestos a votar por representantes que no los representan y entonces si los estudiantes secundarios son los más cultuos de Chile los que están proponiendo la nacionalización del cobre los que están proponiendo el fin del sistema de subvenciones que la confección no lo está proponiendo directamente lo está proponiendo como el punto vigésimo del territorio si los secundarios entonces tenemos un movimiento tenemos Chile para rato tenemos parches ciudadanos como decía el grande la repolitización hay política y política nosotros queremos hacer política ellos lo único que están haciendo es mantener el suelo pero también una cuestión hacia los marxistas yo puedo hablar en virtud de que soy marxista que hago lo posible por serlo a mi me parece que es un poquitín vergonzoso que los ecológicos los movimientos ambientales hayan politizado el problema del crédito del costo del crédito y que los principales personeros no es cierto que hablan y muestran el costo del crédito que se yo vengan de ese mundo y no los marxistas yo voy a decir ¿dónde están los marxistas? bueno los marxistas están tratando de elegir alcalde no sé estamos un poquito lejos de cuál es el problema real ¿sí? gracias es una pregunta puede que sea una pregunta que hay gente que hay gente pero bueno en el sentido hasta que cuando se lleva una resistencia pura una lucha una resistencia a lo que querés es como cuando uno tiende a pensarlo como en grado de o hasta uno cuanto uno aguanta respecto a lo que va a ganar en el sentido cuando uno tiene una hora de trabajo que se gana pueden haber dos formas de significado y las formas en las que se dice como bien compañeros ganamos una jornada de trabajo lamentablemente no pudimos ganar dos entonces a veces lo que uno ve también en los distintos sectores donde se debate políticamente donde se juega el terreno de la política es que no hay un consenso por decir respecto al futuro que tiene la lucha o a la proyección que tiene en el corto claso porque por ejemplo está el debate dentro del movimiento estudiantil porque la gratidad de la educación no es un signo que se haya llevado desde hace mucho pero se juega antes de estar el alancé diferenciado entonces hayan personas y le dicen a la instrucción porque nosotros vamos a la educación gratuita o vamos a conseguir el alancé diferenciado para seguir estrando y llegar donde se hubiesen las contradicciones etcétera siempre que no se sabe el periodo de latencia porque a la vez que uno gana una lucha también se produce un refluto respecto a esa que uno descansa por lo tanto el tiempo que puede venir después de otro gran lucheta el periodo de latencia ha sido en cierta entonces bueno yo creo que es importante poner sobre la mesa esa preocupación porque todos vivimos esa industria un poco también como estamos acostumbrados a individualizarlo todo como privado hay que pensar en la lógica de las redes ¿no? las redes crecen y decrecen de acuerdo con cada problema concreto hay que tratar de abandonar la imagen ilustrada de que este es el giro fundamental del movimiento popular que conduce de manera lineal al triunfo ¿no es cierto? del proletariado esa idea lineal de la lucha que si empieza a crecer y de repente retrocede todo el mundo dice ah no sé dónde quedó la perspectiva ¿no? todas las luchas sociales en todas las épocas ¿no es cierto? tienen su flujo y su reflujo pero además con las redes pasa otra cosa que es que si uno piensa una izquierda en red hay algunas tareas para las cuales van a ir todo y hay otras tareas para las cuales la red se va a achicar y entonces hay que tener tolerancia respecto de que no lleguen todos a la misma pelea hay ciertas peleas que son transversales la pelea por la educación hay otras peleas que son más locales y entonces uno tiene que ir inclinándose ¿cuál es esa? no sé más generales menos generales voy a dar yo la pelea y hay que acostumbrarse a pensar en esos términos ¿sí? pero para eso eso exige una actitud ¿no? la actitud de que la izquierda es diversa de que la lucha es diversa de que los ritmos los objetivos tienen distinto alcance de que en rigor en rigor no hay luchas más importantes que otras ¿sí? ¿en cuánto por qué? porque hay gente que pelea para que no haya crueldad con los animales entonces uno en nombre de propietariado dice no, pero la crueldad con los animales me parece una lucha menor depende de la radicalidad depende del entusiasmo depende del grado de politicidad que esas personas le dan a su pelea que para uno no sé cómo el prejuicio ilustrado marxista del siglo XIX la ve como una pelea chica cuando uno conversa con ellos se da cuenta que ellos han llegado a un grado de conciencia política mucho más profundo en muchos ámbitos que el que nosotros podamos tener entonces no hay peleas chicas hay peleas grandes en ese sentido de la importancia hay peleas chicas en el sentido de que convocan menos y otras convocan más yo creo que en Chile concreto en concreto vamos a estar paralizados en torno al parándulo electoral ¿no? de cada cuatro años pues es decir de donde no cambiamos la constitución hay dos años para dar la pelea y dos años para esperar que no es cierto la izquierda la cedula izquierda elija alcalde y diputado y después de otro dos años para la pelea y de nuevo que tengan su candidato presidencial ¿sí? una tarea sería romper ese ritmo ¿sí? hasta el momento estamos en eso estamos en eso en un 2011 ¿no es cierto? en que parece que hay un gran auge del movimiento social y en el 2012 le meten la boca le dan la boca a todo el mundo y dicen no, si era para obtener candidatos a la secaria ¿sí? entonces también tenemos que ir contando indignación respecto a eso ¿hasta cuándo? el objetivo el objetivo siguiente ¿cuándo empezamos a hablar en grande? ¿cuándo damos la pelea ¿no es cierto? si se supone que somos eso en toda la dimensión o retrocedemos a buscar ¿no es cierto? cargo municipal o parlamentario cuando nos conviene ahí es yo creo que bueno lo he dicho en un montón de contextos el partido el partido de Luis Emilio de Cabarren tiene que ser ganado reconquistado para los intereses del conjunto del pueblo el partido de Salvador Allende que hace rato que tiene que ser reconquistado ¿no es cierto? incluso para la vocación democrática porque ahora ¿no es cierto? a un personero le dio porque ni siquiera quiere asamblear los titulianos pero esas marcas el partido de Salvador Allende el partido de Luis Emilio de Cabarren no se pueden regalar no se pueden regalar así como menos que los comunistas dejen de ser que los socialistas dejen de ser y nosotros vamos a hacer otra izquierda no eso es una pelea que hay que dar entonces hay que mantener un diálogo permanente con la base del partido de Cabarren con la base del partido ¿no es cierto? de Allende hasta qué punto ellos están dispuestos a rescatar su propio partido ¿ok? es un diálogo de los muchos diálogos ¿no? un diálogo necesario y la diferencia es cada vez más obtenible todos yo creo que todos aquí somos testigos de la pelea chica en que la comunidad tenía un candidato a concejal y el partido impuso otro candidato a concejal y entonces un tercio de los padres comunistas de la comuna o de la localidad se salen ¿no es cierto? y armas igual el candidato por el lado ¿no es cierto? les adviento que todos los intentos que se han hecho por dividir la democracia cristiana por dividir el partido socialista por dividir el partido comunista fracasaron ¿por qué? porque son mundos simbólicos extremadamente coherentes ahí lo que hay que hacer si uno quiere dar la pelea no es una pelea que yo quiera dar yo dejé de dar esa pelea dejé de dar esa pelea hace 90 años ¿no? más de 90 años pero lo que uno podría hacer ahí ¿no es cierto? no es salirse del partido sino que es tratar de ganar el partido ¿no? mi opinión es que a los viejitos hay que darle una medallita por servicios prestados ¿no es cierto? y por haber sido héroe hace 20 años a la casa y que la edad promedio del comité central del partido de Recavarra debería bajar al orden de los 25 y 28 años si la Camila Vallejo fuera secretaria general del partido no estaría diciendo lo que está diciendo ¿no es cierto? estaría hablando el nombre propio no siendo vocera ¿no es cierto? de ahí lo que la gerontocracia le va a dar entonces bueno pero eso es una pelea que hay que dar ahí una pelea a la cual nosotros podemos colaborar manteniendo el diálogo no estigmatizando ¿no es cierto? a los papadres que se supone que están en la en el horizonte revolucionario a la izquierda como si fueran de la derecha eso es implausible no es cierto no es a mi gusto no es cierto una afirmación tan genérica como los comunistas se vendieron a la concertación no es que es un estigma inútil que dificulta el diálogo ¿no? ni siquiera se vendieron si no le han pagado nada fueron gratis tengo una pregunta que puede sonar quizás desde el temor y muy básica pero hay un peso como histórico también desde los o sea respecto de los movimientos revolucionarios yo tengo una idea un poco de que funciona más o menos como yo participaba en este proceso me imagino como un partido chilenos porque siempre veo que piensan mucho los jugantes y se dan vueltas entonces siempre está como la pregunta ¿en qué momento tiene el rol? por ejemplo nosotros nos organizamos y tenemos propuestas a mediano plazo largo plazo y siempre pasa el tiempo y siempre estamos en la medida plazo se mantienen en la medida la de largo de repente uno ya es un término indefinido no hay momento entonces bueno yo me pregunto también a medida que nosotros vamos avanzando cuál es el momento en que realmente ser más radicales también teniendo en cuenta que con todo lo que se propone más o menos desde el el proceso que comuniza y estas cosas que ha propuesto usted claramente hay un sector de la sociedad que es el sector que es imperante ahora que se va a levantar que se va a levantar por una violencia más implícita que es la violencia que existe ahora entonces por frente a eso tenemos nuestra experiencia histórica distintas experiencias latinoamericanas y tampoco nunca hay una experiencia en que nosotros hemos sabido cómo sortear esos procesos en beneficio de nosotros no sé de qué manera bueno mi pregunta va más que nada a eso cómo sortear esos momentos también pensando de repente que si estos procesos se alargan tanto es porque uno espera que haya caso un cambio cultural esperando que la masa solo misma vaya gestando el conocimiento de apoyar como estos ideales que tenemos y que si en algún momento eso se llega a levantar va a ser en muchos años más que nosotros de verdad como somos más cuantitativamente nos podamos levantar desde esa minoría pero ahora esa minoría igual ha actuado y ha logrado a pesar de todo esto y a pesar de estos movimientos que en otros momentos también han tenido quizás más fuerza que ahora mismo se han visto vacados abocados una primera cuestión es que y lo he dicho en un montón de otra parte tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada tenemos derecho a la marcha a la toma a la huelga pero más allá de eso a la huelga política es decir a la que no tiene objetivo reivindicativo sino objetivo directamente político al paro nacional de tipo político tenemos derecho a la barricada masiva tenemos derecho a la suplevación popular tenemos derecho a la guerra popular todo eso es violencia revolucionaria de masas al mismo tiempo yo creo que es necesario abrir el debate en la izquierda sobre la violencia vanguardista y hacer un debate ahí de cuál es la violencia que suma y cuál es la violencia que resta mi opinión y lo he formulado con hartos detalles es que el número violencia de masas es un detalle crucial es crucial no es para nada banal ¿no cierto? si las barricadas se hacen alrededor de la universidad o si todo Valparaíso se llena de barricadas hay una cuestión cualitativamente divina entonces responder a la violencia institucionalizada cada vez que salimos a la calle estamos respondiendo de manera violenta eso ya es violencia no es decir saben que nosotros en vez de la violencia física vamos a ir a la marcha porque la marcha es pacífica no hay que tener conciencia que las marchas ¿no cierto? son violencia de resistencia en primer lugar son violencia propositiva en segundo lugar ¿cierto? por eso es importante gestos pues como cruciales como un objeto que plantean un dramatismo particular la marcha es por aquí pero el resultado es que los estudiantes dicen no queremos hacerlo por acá y se hace por el otro lado y la autoridad nos puede evitar ¿cierto? entonces ya tenemos derecho a esa violencia tenemos derecho ahora la cuestión de fondo es que nunca se ha ganado una guerra contra un pueblo y entonces la violencia revolucionaria en el flujo y reflujo implica avanzar ¿no cierto? y después cuotas de mártires que mártires tenemos ¿no cierto? para tirar para ruido que se yo pero si se insiste una y otra vez en 40 años desde Arturo Alessandro y Palma hasta Salvador Allende el pueblo chileno fue capaz de nacionalizar el pobre fue capaz ¿no cierto? de conseguir un sistema electoral proporcional relativamente democrático y no de que cuando uno mira ¿no cierto? esta suiza de América Latina ingleses de América Latina entre el 25 y el 73 antes del 73 ¿no? Chile está lleno de matanza está lleno de represión está lleno de la reducción ¿no cierto? de la violencia de resistencia al carácter delictual es decir aquí no hubo un camino pacífico meramente procedimental vamos a votar para llegar a nacionalizar el pobre no acuérdense que el movimiento de pobladores fue apoyado por toda la izquierda y que las tomas fueron directamente ilegales y nadie pudo impedir ¿no cierto? que la estructura actual de las ciudades sea la que es porque los pobladores se tomaron los terrenos ¿ok? entonces todo eso es violencia lo que yo creo que hay que sacarse de la cabeza es la idea de una guerra de un día más otro que da una vanguardia militar eso es nocivo tiene muy mal pronóstico tiene mal pronóstico cuando es derrotado pésimo pronóstico porque el conjunto del pueblo es el que paga el pago pero tiene mal pronóstico incluso si se gana ¿sí? aquí lo que hay que hacer es desmilitarizar la violencia de izquierda y estoy dispuesto a discutir con todos los compañeros luchas que dicen eso es desarmar al movimiento popular el gran arma del movimiento popular es su masividad el arma del movimiento popular es un arma política si el movimiento popular tuviera bomba atómica no avanzaría más de lo que avanza el 100% capaz de convocar al conjunto del pueblo ¿ok? aquí hay que hay que defender el derecho a todos los grados de la violencia física o no con la condición doctrinaria y ética de que sea violencia de almacenes ¿sí? ahora bueno la hay una manera bien cristiana evangélica católica de ingresar a la izquierda mezclada con algo de individualismo y entonces hemos visto el espectáculo de la desilusión gente que va a la pelea va a la pelea queda sola eventualmente pasa en el exilio hice desilusión yo respecto de eso lo he dicho en esta misma universidad el año pasado yo creo que nuestro problema es el idealismo ético el idealismo ético los más idealistas son los candidatos ideales a la desilusión entonces no hay que tener ideales tan grandes hay que tener ideales claros ¿sí? por eso que he tratado de completar todas las cuestiones doctrinales que dije en un programa hay que nacionalizar el pobre hay que suspender el sistema de subvenciones para los colegios particulares cosas concretas ahora bueno hay gente que lucha un día y es muy buena y después se desilusiona hay ocho hay ocho que luchan un año entero y son mejores y después se desilusionan pero hay otros y esos son los imprescindibles una opinión con respecto a lo que se está tratando igual durante las últimas dos semanas hemos visto los planteamientos en torno al tema electoral que también condensan ese debate dentro de la izquierda la izquierda que yo creo que es bastante dogmática ortodoxa y también ese externo principalmente porque creo que se confunden tres perspectivas que tienen que ver una con la radicalidad del método por otro con la radicalidad del proceso y finalmente con la radicalidad de la propuesta por ejemplo los grupos que están llamando turistas por decirlo dice que solamente para lograr la educación gratuita hay que generar un movimiento popular de masa que no lo dice explícitamente pero se subentiende que la única forma es la lucha armada contra el ejército que es el brazo armado del Estado pero tampoco hace mucho por preparar radicalmente no siquiera cuadros técnicos por eso con toda esa concepción tecnicista del problema y también está la izquierda que es más institucional que dice que la única manera en general este amplio marco es bastante raro en base a eso me gustaría no sé tratar de interrogar tiene que ver con que usted hablaba de generar esta izquierda que es diálogo pero como no se genera esta izquierda que confunde el diálogo con el consenso cúpular dentro de la izquierda que también ha sido una tendencia histórica que se ve en esta lógica un poco separada de los mesías de las cúpulas se ponen de acuerdo por ejemplo lo que pasó con el BID y el PC me parece en el 72 cuando mueren un militante del BID en una confrontación por una federación de estudiantes entre el BID y el PC etcétera cómo no se cae en eso pero también es la lógica que creo yo que también obstaculiza el proceso el proceso del movimiento popular que tiene que ver con este ultrabasismo por decirlo de algún modo donde solamente la base es la capaz de generar un movimiento sólido que lo permitía un horizonte estratégico que yo lo puedo compartir en cierto sentido pero también hemos evidenciado a lo largo de unilateralidad de actores o de organizaciones políticas que son las que impulsan cada movimiento porque tampoco es un proceso espontáneo de cambio cultural que los trabajadores que las masas populares se les da eso a veces sino que también hay su género hay organizaciones concretas que impulsan ese grado la cuestión tiene que ver con esos tres elementos que detallan el inicio proceso método propuesta y también cómo se puede dar la acción entre los grupos que te diría tienen no sé mayor grado de politicidad con las masas populares bueno cuando uno ve el espectáculo lamentable vergonzoso de las peleas de cúpulas por un cierto boteo dentro de la izquierda y cuando uno ve en perspectiva histórica que esa cuestión se viene arrastrando hace no cierto como 100 años entonces uno puede entender un poco la picardía que hay en plantear un marxismo antiburocrático a mi lo que me interesa en términos doctrinarios son los procesos de burocratización al interior del capitalismo pero eso tiene su caída no cierto su saulazo sobre el esfuerzo delismo real y tiene su saulazo también sobre lo que es la práctica partidaria en lo que se llamó normas leninistas de organización y entonces claro aquí lo que hay que criticar es el mito de la experticia las cúpulas sabrían más que la base social acerca de cuál es el camino que hay que seguir de tal manera que la base opina y la cúpula decide esa lógica hay que romperla pero por otro lado si uno tratara de entender sociológicamente históricamente ¿por qué ha habido esto de las cúpulas? porque no es que tengamos la maldición de tener malos dirigentes que se yo Stalin no apareció de la nada como el demonio que traicionó todo yo no trataré de entender sociológicamente yo diría que los partidos marxistas y en alguna medida aunque parezca increíble incluso los anarcosindicalistas se estructuraron a sí mismos como máquinas fordistas de hacer política y que la cultura fordista impregnó no sólo al sector dominante sino también ¿no es cierto? a la oposición y entonces Lenin se preocupó de hacer la máquina de la política y entonces de acuerdo con todos los principios del fordismo una cultura jerárquica ¿no es cierto? una cultura en árbol que uno puede ver ¿no es cierto? el árbol institucional de la forma de Orkampany y el árbol institucional del Partido Comunista de la Unión Soviética exactamente igual como principio organizacional y entonces la izquierda se opuso la izquierda marxista sobre todo ¿no? al sistema con técnicas fordistas mi opinión es que ahora hay un enorme clamor en contra de eso porque los trabajadores ya no tienen esa misma experiencia porque los jóvenes tienen la experiencia ¿no es cierto? de internet que se yo o sea ahora no es extraño no es que seamos tampoco demasiado iluminados que empecemos a pensar en una izquierda organizada en red que empecemos a pensar en colectivos y no necesariamente en partidos jerárquicos que empecemos a pensar en términos de movimientos que se yo de grandes actos sociales de políticas de alianza ¿no? hay que aprender de cómo somos dominados ¿no? no se puede oponer de manera fordista a un sistema de dominación post fordista y lo que yo diría es que por un lado tenemos que tener cada vez más conciencia de lo que significa política en red ¿ya? pero por otro lado la práctica misma nos ha ido alejando a eso la práctica misma ha le ha ido quitando el piso a la política articular ¿sí? porque noten que si hubiera si todavía tuviéramos esa mentalidad ¿no es cierto? de máquina de hacer política muchos de nosotros estaríamos contentos de que hayamos sacado tres diputados le torcimos la nariz a la constitución excluyente de Pinochet lo que es de un acuerdo político que sacamos tres diputados bueno ellos están contentos sobre todo los tres diputados ¿sí? pero el resto de la gente dice sí que nos metieron el dedo en la boca y será porque todos somos unos genios en esto de organizar partidos o será porque tenemos otra experiencia histórica que ya nos indica ¿no es cierto? que esos arreglines a nivel popular ¿sí? no de que desde luego tenemos la experiencia traumatizante de que se acuerda el gran arco iris ¿no es cierto? con la dictadura y después durante 20 años nos aplican las mismas políticas de la dictadura entonces ya tenemos la experiencia de que el acuerdo no es cierto curativa ¿sí? yo digo que en la manera en que somos educados por internet en la manera en que jugamos los videojuegos en la manera en que somos contratados en los empleos pecarios está como práctica social ¿no es cierto? una educación que nos nos hace resistir a esa cultura jerárquica que era funcional y apropiada ¿no es cierto? para la para la de la plataforma internacional bueno incluso Foucault con todos sus límites había conocido con aquí y todo en algún momento lo sospechó pero bueno él incurablemente amarillo llegó a la conclusión de que no había que tomarse el poder porque el poder estaba en toda parte ¿cierto? ya acepto la mitad el poder se ha distribuido pero no le acepto la conclusión no hay que tomarse el poder aquí lo que hay que entender es que el poder sigue siendo uno lo que pasa es que la gestión del poder está distribuida ¿te acuerdas? el hecho de que el poder esté distribuido no significa que ahora todos tienen poder esa era la conclusión apresurada ¿no es cierto? de Foucault y de muchos ¿no es cierto? Foucault o con modernos metidos a política de repente no hay que tomarse el gobierno porque el poder no está en el gobierno por supuesto la mitad ¿no es cierto? la premisa es cierta el poder está mucho más distribuido pero hay que tomarse el gobierno igual ¿entiendes? ¿por qué? porque aquí lo que hay que acostumbrarse es a ese nivel en que las redes reparten poder y al otro nivel en que hay poderes capaces de administrar poderes locales son dos niveles ¿sí? aquí todo el mundo tiene computadores en la casa capaces de tirar bombas atómicas lo que pasa es que no tenemos bombas atómicas ¿no se dan cuenta que cada uno poniendo una página en internet podría llegar a 400 millones de personas pero llegamos a 200 hay dos niveles de dominio tenemos enormes poderes pero el poder que sigue siendo uno tiene la capacidad consiguiente de administrar esos poderes locales todos vamos teniendo esa experiencia en esa medida yo creo que grandes partidos leninistas no van a haber me parece poco verosímil y llega a haber de nuevo grandes partidos leninistas si los hay va a ser por la vía de la pura clientela con el partido demócrata el partido republicano en Estados Unidos que son partidos leninistas por encima no van pero que va por abajo son todos votos comprados de manera añado clientelista tengo tres como no sé si son preguntas o opinión pero yo creo una mezcla por una parte el tema de la representación o sea usted ha dicho en diversas ocasiones que los representantes por lo general no están representando a los representados eso no ocurre siempre o sea no es como no es una cuestión necesaria o sea podría ocurrir que en algún caso sí representen a los representados yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta a la hora no sé de clausurar la representatividad o la representación yo creo que no sería necesario clausurarla pero sospecharse eso por un lado lo otro respecto al tema de la violencia que plantea la compañera también hasta qué punto llegamos con el nivel de violencia o el grado de violencia yo creo que igual es importante o sea tener en cuenta el tema del miedo o sea yo creo que igual no sé tenemos que tener como súper claro que llega un momento en que la violencia se hace tan grave y tan imposible de sostener que simplemente hay que retroceder o sea yo creo que masacrar al pueblo es un absurdo eso es lo que habíamos comentado o sea yo creo que igual hay que tener presente que pueden sacar los milicos a la calle de nuevo o sea no tendrían problemas si ya lo han hecho incluso para los terremotos y lo otro ya es como una pregunta más concreta y también tiene que ver con una cuestión más filosófica que usted se ha referido como al tema del comunismo como una forma de pensar lo universal como diferenciado y no homogéneo por lo tanto entonces como que yo pensaba eso que actualmente se podría considerar que el modelo capitalista es un modelo universal heterogéneo o lo considera que homogéneo también en el cuarto al principio de representación lo que yo he dicho es que los representantes no están representando a los representantes eso es clarísimo pero no he dicho que los representantes no puedan o no deban representar a los representados lo que yo creo es que hay que desconcentrar la gestión de la política de tal manera que los ciudadanos tengan control sobre los representantes hay medidas súper prácticas que se pueden establecer para eso como es la revocación de mandatos hay un montón de países en América Latina donde se ha instaurado el sistema de que los ciudadanos pueden revocar el mandato de un representante elegido otra cuestión es que los representantes sean más chicos que los municipios sean más chicos que hay gente más cerca de la ciudadanía yo creo que yo no soy partidario de criticar el principio de representación como tal a la larga en el comunismo no va a ser necesario porque esperamos organizar la sociedad no es cierto cara a cara en comunidades muy chicas pero no pensamos estar en el comunismo y ahora el principio de representación es una herramienta de trabajo político entonces lo que hay que hacer es desconcentrar la representación criticar este fraude de la mercantilización de la representación esto de que el representante se pueda vender tan fácilmente y sin control a los poderes dominantes entonces idear mecanismos de fiscalización de revocación y así y además de desconcentración que los que tienen poder no tengan tanto poder desde luego esto del sistema presidencial en que el presidente no es cierto es capaz de imponerle su opinión a la corte suprema o al congreso como es lo que pasa en Chile o de que el tribunal constitucional tenga el poder de derogar leyes no es cierto que pueden tener apoyo popular no es cierto simplemente por una cuestión de que ellos son la garantía supuesta de la democracia entonces a nivel en el nivel súper concreto yo creo que tiene pleno sentido tener candidatos en las elecciones municipales y tener candidatos en las elecciones presidenciales en las municipales porque cualquier consejal alternativo que saquemos es algo ya hay que tener una cuña no es cierto por lo menos para fiscalizar a los municipios yo habría hecho si no fuera porque soy un adherente incondicional a la política de la compañera Loíza pero yo había también propugnado tener candidatos alternativos me pareció más realista me pareció más sincero decir ¿saben qué? hay que funar la depresión yo le creo más a la institución política que tiene ella en este minuto pero si no hubiera sido por esa cuestión que me muestra algo yo habría dicho lo que tenemos que tratar de hacer es levantar candidatos alternativos a nivel concejal tener candidatos a la presidencia de la república no es para ganar la presidencia de la república no es para poder armar un frente nacional es para poder hacer política a lo largo de todo Chile entonces hay que tener un eterno candidato que saque el 5% que saque el 3% no creo que Mauricio Rodolí debería ser candidato a la presidencia de la república siempre lo digo si Pablo Neruda si Vicente Udobo fuera candidato Rodolí es mi candidato pero ¿qué es lo que se hace con esto? se hace política nacional lo que yo creo en cambio es que no tiene ningún sentido tener candidatos a parlamentarios ningún sentido en el nivel parlamentario con el sistema binominal lo que yo diría es por fuera por fuera por fuera por fuera hasta que la constitución colapse el efecto de no estar representados nos legitima al revés el efecto de estar pseudo representados lo legitima a ellos entonces les hemos hecho un gran favor ellos pueden decir ¿cómo que no era tan democrático el binominal? hasta tenemos tres comunistas para que voten 147 entreguen todas las votaciones y no es el caso para más remate ni siquiera es el caso y entonces no en la parlamentaria mientras haya sistema binominal por fuera por fuera por fuera y ahí el el error la ambición la pequeñez yo lo he dicho yo creo que Camila Vallejo debería ser candidata a la presidencia de la república sobre todo porque no puede porque va a ser presidente de la república y que tiene 40 años entonces no puede todavía no tiene 40 años pero noten que es una figura nacional detrás de la cual hacer política no para ganar sino para hacer política pero viene la pequeñez bueno entonces que sea alcalde de Cerro Navia pero viene la pequeñez no se suelda que la compañera es media dígola de repente sale con una hermana que hay que estarla arreglando a lo anterior y entonces mantemos un disciplinado por el espacio central porque ¿se entiende? la pequeñez es el cálculo esa cuestión de no solicitar nada de tener todo amarrado vamos a matar un candidato alcalde bueno pero que sea obediente entonces en esas condiciones en cuanto a la violencia bueno la masividad de la violencia cuando la violencia deja de ser masiva uno debería irse para la casa claro así de simple porque no tiene ni una eficacia política dar testimonio y entonces los movimientos aumentan 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 cuando viene el reflujo bueno entonces uno cambia la tarea cambia la tarea y si de repente estamos llegando ¿no cierto? de la toma que empezó con 500 ahora estamos durmiendo bien nomás entonces llegamos a la toma ¿por qué? porque no sacamos nada con que la gente se vaya a la casa ¿no? piensen en todas las universidades hay una cosa importante de estudiantes de provincias de otras provincias entonces se toman la casa central de la católica y los compadres que viven en Los Ángeles que vienen en Ovalle se van para la casa les sale más barato y se van a la casa que estar esperando que entreguen la universidad con más de tres meses ¿si? entonces aumentan ¿hasta qué violencia podemos llegar? podemos llegar hasta esa violencia en que el pueblo ¿si? puede defenderse pero no sacrificarse eso lo dice yo diría en que el pueblo puede atacar sin sacrificarse siempre que podamos atacar y que el cálculo razonable nos diga ¿sabes que en este ataque va a haber más un sacrificio que un triunfo? entonces quiere decir que no estamos haciendo la tarea política quiere decir que perdimos la pista y estamos haciendo una tarea más militar que política cuando la tarea es más militar que política yo me iría a la nación ahora en cuanto hacia el sistema mundial es homogeneizador yo creo que no yo creo que no que la economía conformista tiene la habilidad tecnológica de producir diversidad y de administrar la diversidad y que nuestra gran tarea es cómo revertir cómo hacer política en un sistema que es capaz hasta de tener tres diputados comunistas ¿si? entonces ¿cómo hacemos política con una habilidad técnica política militar para a partir de un gran poder administrar los poderes locales yo he dicho en otros foros que una solución del problema de Mapuche es que los Mapuche sean dueños de los bosques darles autonomía nacional donde si los Mapuche declararan la independencia y fueran dueños de los bosques el capital transnacional podría negociar directamente con ellos sin pasar por el estado chileno ¿si? entonces ¿cuál es la idea? la idea es que reducir el poder Mapuche a poder local tiene una cosa de bueno para ellos y tiene una otra cosa de bueno para el capital transnacional en este minuto uno siempre fomentar la independencia de la isla de Pascua de Rapanubi que puede ser un buen negocio para una empresa turística transnacional ¿por qué? porque en vez de negociar con Chile negocian con los Rapanubi ¿no? y entonces hay que acostumbrarse a un sistema que es capaz de tolerar grandes dosis de diversidad porque es capaz de administrar es la tragedia de la vanguardia artística la vanguardia artística son ¿no es cierto? radicales radicales son impugnadoras impugnadoras y son inofensibles perfectamente inofensibles han disuelto el carácter político de su arte justamente porque la diferencia que están planteando es una diferencia en mi estado y además no les ha ido mal yo lo preguntaba la última es lo que estaba comentando al final sobre todo porque se dice que por ejemplo el comunismo al plantear lo universal debería ser necesariamente homogéneo ya tenemos ya tenemos el caso el capitalismo siendo universal es heterogéneo o sea ya dentro de su misma la universalidad capitalista no necesariamente es homogenizadora eso precisamente es lo que ocurría con el cordismo aparte de la superación por eso es interesante que a pesar de que no son categorías marxistas la categoría cordismo y la categoría post-cordismo dan cuenta de esos detalles significativos de la realidad no la universalidad capitalista hoy no requiere ser homogenizadora nosotros no tendríamos por qué plantear una universalidad homogenizadora también el compañero quería decir unas cosas para cerrar bueno en nombre de la universidad popular de la traviso haciésemos agradecer en primer lugar al profesor por dictar estas sesiones que nos han permitido en gran medida debatir acerca de los proyectos de la izquierda en términos genéricos y también como él ha mencionado el horizonte comunista que es donde efectivamente estamos en esa conclusión quisiésemos entregarle unos secos al profesor que es donde lo que se va a contar bueno también agradecer el banco de público que ha permitido también generar una temática tan relevante como la que ha planteado en estas sesiones también agradecer a los compañeros que se han esforzado sesión a sesión por tratar de masificar también a través de la web que ha sido bastante significativo también aquella instancia así que un aplauso para agradecer que se han esforzado y que no hayan que se han de mirar finalmente para que se han de mirar con dos invitaciones que una es para mañana tenemos una capacitación en conjunto con Sinatral Sinatral es un sindicato de lancheros de acá del puerto y ellos van a llevar a cabo una capacitación previsional mañana vamos a estar desde las 11 a las 14 horas en la calle Cochrane, justo al frente del Barla Playa, en Cochrane a Pasos de Plaza Sotomayor. Y el próximo martes también vamos a tener una nueva actividad en donde se va a presentar la Universidad Popular de Valparaíso en conjunto con la Brigada Salvador Allende, Brisa y la Editorial Latinoamericana. Vamos a lanzar el libro Fotografías en Memoria Armada de los 80. Eso va a ser el día martes 30 de octubre a las 18.30 horas en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, ubicada en la calle Edwards 648. Así que muchas gracias, muchas gracias nuevamente al profesor. ¿Qué? Que la Universidad Popular de Valparaíso, el taller de la historia política y otras organizaciones más para el 22, 23 y 24 de noviembre vamos a desarrollar el seminario de los marxismos del siglo XXI. Un ciclo que va a tener dos días en Santiago, el jueves y viernes 22 y 23, y el día sábado acá en Valparaíso, donde van a participar una serie de expositores, dentro de ellos el profesor Carlos Pérez, y además invitados desde el extranjero, dentro de los que destacan, Michael Lebowitz, que es uno de los principales espectadores que ha tratado de discutir el tema del socialismo y las cuestiones de propiedad. Elvira Concheiro, que viene a presentar su análisis sobre la concepción de partidos marx, y también Marta Harniker, que pretendemos que estén los tres, tanto en Santiago como acá en Valparaíso. Así que están todos invitados, acá en Valparaíso va a ser en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Paraíso y en Santiago, en la Biblioteca Municipal de Santiago. Así que están todos, es una invitación abierta, porque es más. Gracias. Gracias.